El 21 de diciembre de 2019 La Bucayana Y la Bucayana Epidio de esta Bucayana Vamos a la cintura 6 metros de cuadro 5 metros de cuadro 5 metros de cuadro 5 metros de cuadro ¿Centro? 4 metros de cuadro 5 metros de cuadro 23 clavados 28, 99 28, 4 24, 4 41 con 12 41 con 12 47 parado